Fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno en los cuales participará una delegación colombiana de la cual hace parte la patinadora antioqueña Laura Gómez. La bandera tricolor ya se paseó por el hielo de Pionchan y una antioqueña sueña con imponer el brillo dorado en donde predomina el color blanco. En cada delegación que rescatar está el caso de Laura Gómez que ya va a estar en patinaje de velocidad, dejó las ruedas por las cuchillas. Pues bien, Laura ya se encuentra en Corea del Sur con la delegación colombiana simplemente a la espera de que llegue el día para patinar. Ya preparándonos en la ciudad y en el sitio destinado para nuestros Juegos Olímpicos. El turno para ella será el 24 de febrero en la prueba de velocidad. En realidad la preparación ya la veníamos haciendo desde el año pasado, desde que nos dimos cuenta de que existía la posibilidad de una clasificación a Juegos Olímpicos de Invierno. En total serán cuatro colombianos los que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pionchan.